hola hola que tal amigos saludos para todos ustedes mis amigos el día de hoy amigos les voy a compartir como preparo unos ricos bolis de tamarindo amigos miren aquí ya tengo el tamarindo ya lo limpie amigos el tamarindo tengo tamarindo y yo dije en que voy a hacer el tamarindo voy a hacer unos bolis de tamarindo amigos así es que les muestro como yo lo voy a preparar amigos porque nosotros los bueno yo no sé preparar los bolis de todas las frutas mis amigos como hoy tengo tamarindo y salen unos ricos bolis de tamarindo amigos lo que se necesita por supuesto es el tamarindo azúcar azúcar es al gusto amigos y por supuesto las bolsitas las bolsitas para hacer los bolis miren yo tengo aquí las bolsitas para hacer los bolis aquí tengo las bolsitas para preparar los bolis amigos yo pues verdad antes allá en el rancho yo preparaba los bolis allá en el rancho nosotros preparábamos los bolis amigos verdad para el que me conoce sabe que nosotros hacíamos los bolis allá en el rancho en guerrero mis amigos bueno mis amigos lo que se necesita verdad ya les este ya les mencioné la bolsita para los bolis el tamarindo el azúcar bueno amigos el tamarindo ya me adelanté ya puse a remojar el tamarindo y ya tengo aquí amigos miren ya lo remojé ya le saqué la basura verdad lo colé amigos ya está colado todo esto es bien fácil y rápido amigos para hacer este estos ricos bolis amigos voy a hacer unos bolis o no sé cómo lo conozcan ustedes amigos este yo lo conozco por por bolis yo lo conozco por bolis no sé verdad este o comenten cómo lo conocen ustedes amigos como le comenté yo lo dejé en la noche remojando el tamarindo para que después a verdad o bueno depende si no tienen mucho tiempo aunque sea 23 horas remojenlo lo dejan remojando ya de ahí pues claro que hay que usar las manos ese remolerlo refegarlo el tamarindo con el agua y este es el resultado amigos después de que ya lo haya esté pues terminado de quitarle la basura lo lo colamos después ya preparamos los bolis amigos y miren aquí está el agüita tiene que ponerle azúcar tiene que estar pasadito de dulce amigos porque es para bolis cuando esas preparamos agua pues verdad es diferente para tomar un agua fresca esto es para hacer unos ricos bolis y tiene que ser negrita miren tiene que estar bien negrita para preparar los bolis de tamarindo amigos así es que amigos pues les muestro amigos cómo vamos a preparar para empezar amigos pues ya tengo preparados aquí miren aquí ya hice unos bolis ya los preparamos amigos ya los preparamos amigos ya los preparamos miren aquí están los bolis ahora les muestro cómo los voy a cómo los voy a hacer es rápido y fácil amigos miren ahí está vamos a preparar vamos a preparar Ahí está, amigos. Listo. Miren, ahí está el boli. Ya solo lo vamos a dejar que se congele, ¿verdad, amigos? Así es que espero les guste, amigos. Preparen este rico boli de cualquier fruta, amigos, que tengan. Miren, por ejemplo, como yo tengo, les comenté que yo aquí tengo el tamarindo. Miren, amigos. Es boli de tamarindo. Tamarindo natural. Porque también hay pintura, ¿verdad? Para hacerlo, amigos. Yo estoy haciendo de fruta natural del tamarindo, amigos. Así es que, así es que espero les guste, mis amigos. Este, lo preparen, amigos. Unos bolis cuando, como en esta temporada que hace mucha calor, amigos. Pues, hay que preparar esos bolis, amigos. Bueno, mis amigos, vamos a terminar de hacer estos ricos bolis, amigos. Bolis de tamarindo, amigos. Miren. Listo, amigos. Miren, yo tengo esto para agregarle a la bolsita. Para que no lo reguemos, amigos. Y lo amarramos. Le damos vuelta, amigos, miren. Y uno lo amarra ahí. Y listo. Bueno, amigos, yo les voy a platicar. O sí, les platico. O les cuento algo, amigos. Que yo andaba buscando las bolsitas para los bolis. Estas bolsitas, amigos. Y yo no las encontraba. En el supermercado, en las tiendas. No hay, amigos. Yo lo compré. Miren, hasta vino esto. Los ordené en Amazon. Hasta vino el... ¿Cómo que se llama esto? El... Viene hasta esto, amigos. No sé cómo lo conozcan. Creo que yo lo... Me recuerdo en Budo. Algo así, amigos. Para empacar aquí. Vean. Para que no lo riegue uno. Esto viene con las bolsitas. Incluido, amigos. Para que uno no lo riegue. Pero, pues, se riega. Pero es más rápido, amigos. Miren. Uno lo pone a la bolsita aquí. Y es más fácil y rápido, amigos. No sé cómo se llama. Bueno, esto es para esto. Comenten cómo se llama. Cómo lo conocen, amigos. Bueno, vamos a hacer otro boli, amigos, aquí. Comenten ustedes cómo lo conocen. Yo lo conozco así. Me parece como en Budo. Algo así, amigos. Sí, mis amigos. Así es lo que yo les estaba platicando. Que yo, en mi rancho, en Guerrero, nosotros hacíamos los bolis, amigos. Los bolis de sabores. De todos los sabores que uno quisiera, hacía los bolis. Y salen bien ricos. Y peor si es de fruta natural. Hacíamos de guayaba, de tamarindo, de mango. De todas las frutas, amigos. Bueno, amigos, miren. Aquí ya están listos los bolis. Ven. Bolis de tamarindo, amigos. Yo no sé cómo lo conocen en otro país, ¿verdad? En México lo conocemos como bolis. En Guerrero. Porque, pues, en México es muy grande. Y lo conocen por diferentes nombres, amigos. Nosotros lo conocemos así por bolis. Así es que, amigos, hagan bolis o paletas igual, amigos. Miren, la bolsita me salió muy grande. Como les comenté, amigos. Por si quieren saber dónde compré las bolsitas, yo las compré en Amazon. Los mandé a pedir en Amazon y, pues, ahí las compré. Estas me salieron como un poco muy grandes, ¿verdad? Porque los bolis, pues, igual están grandes, amigos. Miren, los bolis. Entonces, este... Esta bolsita es de 3 por 12. 12 de largo y 3 de ancho de acá. Entonces, este, me salieron como muy grandes, muy largas. Pues, me imagino que era la de... La de 10 o 8. 8 por 3. Porque hay de 8 por 3. Y hay 3 por 10. O 10 por 3, como sea. Están las bolsitas, amigos. Así es que el que guste hacer bolis, cómprenlo las bolsitas en Amazon. Y sale más económico, amigos. A mí me costó como 15, 50. Pero un paquete de... De 300 bolsas. Vienen 300 bolsitas de estas para hacer los bolis, amigos. Así es que el que guste, ¿verdad? Esta, el que guste saber o preguntar. Yo ya aquí les comenté, pues, de los bolis. Y dónde compro las bolsitas. Porque a veces los andamos buscando y no lo encontramos. Así que en Amazon. O si ustedes saben, en otra cualquier tienda, amigos. Pues, qué bien. Hagan los bolis para los niños. Para que coman un boli frío con esta calor, amigos. Cae bien, bueno, amigos. Vamos a meterlo a la nevera. Ok, amigos. Vamos a dejarlo a la nevera. Que se frise. Y vamos a comer unos ricos bolis. Bueno, mis amigos. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!